Lo que nos plantea el asesor jurídico de la víctima es que ha existido una dilación injustificada primero en la notificación y después en acordar una serie de escritos de promociones por los que instaba a la comisión dictaminadora, que es la de gobernación y gran jurado, para que cese ese estado de inacción y se pueda dictaminar para continuar con el procedimiento respectivo ante el Pleno del Congreso del Estado y se pueda votar. Bueno, en este momento yo no tengo todavía los informes por parte del Congreso del Estado. Hoy se vence el plazo, hoy nos tendrán que mandar toda la documentación. Nosotros lo que vemos son autoridades responsables encargadas de darle cauce legal a un procedimiento y serán los órganos ya sea de la comisión dictaminadora o del propio Congreso en Pleno quienes pudieran resultar responsables de la violación a estos derechos de la víctima y esto sin perjuicio de que eventualmente se pueda determinar alguna responsabilidad individual ya identificándola por supuesto hacia alguno de los integrantes de estos órganos del propio Congreso del Estado. Por eso pensamos que es legítimo el reclamo del bloque de diputadas que el día de ayer realizaron en la máxima tribuna al iniciar el último periodo ordinario de sesiones, ya que su protesta es la expresión de la ineficacia que hasta el día de hoy han mostrado los canales institucionales y las autoridades competentes por más de siete meses. Gracias por ver el video.